¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No hombre, al contrario, Patricia, estamos a una semana de que el presidente de la República salió por primera vez de México para internarse a Estados Unidos y en un miércoles como el que será mañana, pues inició una visita muy importante en la que además, Patricia, pues usted se convirtió en periodista cronista destacada. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se le ocurrió y cómo le fue? ¿Y qué reacciones ha tenido en esta su nueva faceta de periodista y cronista, Patricia? No, no soy periodista para nada, pero me han puesto varios motes, me han puesto motes de palera, me han puesto motes de salamera, me han puesto motes de quiero hueso, con base seguramente en clichés que tenemos en México. Te voy a decir lo que pasa, que yo desde un principio, por mi propia misión de la base de la pirámide, por definición natural, traté de apoyar a este gobierno que tiene uno de los eslogans, es primero los pobres, y lo he festejado con júbilo, pero que tiene muy poca, con el perdón del gobierno, muy poca capacidad de explicar sus modelos, más que los libros del presidente, y yo me he dedicado como empresaria a tratar de interpretar las políticas económicas que se han venido dando, por ejemplo, el por qué el nuevo aeropuerto fue clausurado, puse los fundamentos financieros por los cuales yo veo que no era un proyecto viable, por qué la política energética, pongo los fundamentos del por qué la política energética, y en esta ocasión, pues fui favorecida con la ida a ver al presidente Trump en este grupo de empresarios que realmente me siento súper privilegiada de haberme incluido, y lo que sucedió allí era digno de, de veras, cacarearse, y entonces brinqué, como fémina que soy, porque solo las mujeres nos podemos dar ese lujo de abusar de espacios sociales, este, y nadie me paró, el Estado Mayor no me paró, nadie me dijo, eso está prohibido, nos dejaron en los teléfonos celulares, dije, esto lo tengo que transmitir a México, porque el ambiente que se vivió allí, fue un ambiente más allá del carácter político, de la faceta política donde los presidentes trataron de evadir cualquier tipo de preguntas escabrosas y buscar coincidencias, allí adentro fue una misión de trabajo a donde todos los empresarios que estaban allí invitados por Trump manifestaron su confianza en México, y es algo que necesitamos en estos momentos, a donde todo el mundo extrapola y dice, y dice, la inversión extranjera se va a asustar con las nuevas políticas, na, 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 y lo que encontré allí fue un ambiente de, oye, pues hemos sido vecinos toda la vida, a mí me tocó, por ejemplo, a mi derecha, Vox One, de Intel, me dijo, Pati, yo he estado en México 15 años, los mexicanos son lo más confiable, yo soy, por ejemplo, propiedad intelectual completa, y yo voy a seguir trabajando en México, en Guadalajara, tengo 1500 empleados, y si ahorita veo oportunidades, voy a seguir, yo dije, esto lo tengo que mandar a México, y no me di las consecuencias, no hubo consecuencias más que un par de personajes periodísticos que me dijeron que me brinqué todos los protocolos, pero en realidad yo siento que los protocolos están por debajo de la información hacia México para la confianza en México. Patricia, nadie del servicio secreto de Estados Unidos dijo prohibido tomar fotografías, a alguien que se te acercara, cero, 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 y ya chequeé incluso con protocolo de la Cancillería, con la Presidencia de la República, le dije, les pido una disculpa, le dije, no al contrario, Cancillería me dijo, Pati, qué bueno que cooperaste para la transparencia, o sea, porque en realidad no dije nada morboso, ni nada social, lo que dije fue tratar de transmitir el ambiente de confianza de los negocios de los americanos para México, que lo necesitamos ahorita en esta tragedia, la pandemia. Patricia, una de las, pues me parece, de las lecciones o las moralejas de esta incursión tuya, aunque sea efímera como cronista de una visita política, pero ¿crees que en el gobierno del presidente López Obrador hay muchos hechos y logros que no son bien transmitidos y no son bien apreciados por el resto de los mexicanos? No son bien explicados, o sea, una crítica constructiva al actual gobierno es que debería de haber un vocero económico que explicara las razones por las cuales el presidente decidió que la CFE es estratégica y que, por lo tanto, el monopolio va a ser del Estado, el por qué Pemex, el por qué Dos Bocas, el por qué el Tren Maya, o sea, no hay un cacareo, no hay un fundamento. Yo he tenido que, como empresaria y economista que soy, encontrar en los fundamentos, porque todo empresario mexicano, y lo sabemos, tiene que saber que para dónde se mueve el viento, para saber a dónde invertir y a dónde aprovechar oportunidades. Tú has sido muy conocida en la versión México de Shark Tank, este programa televisivo de inversionistas, de emprendedores. ¿Tú le comprabas, invertías a una, a alguien que se propusiera para un negocio y se llamara Estados Unidos Mexicanos? Es decir, ¿tú le invertirías al negocio México? Le estoy invirtiendo. Ahorita estoy tratando de impulsar un proyecto que se basa en el nuevo T-MEC, a donde las reglas de origen cambiaron y se hicieron más stringentes y aumentaron el porcentaje de regla de origen para poder ser exportable en un ambiente de libre comercio. Y lo que estoy tratando de hacer es viralizar, por así decirlo, que los empresarios mexicanos, yo estoy enamorada de las pymes, porque son las que tienen el 70% del empleo de este país. Y si no las profesionalizamos, si no las rentabilizamos, no tenemos mercado interno. Entonces, lo que estoy tratando ahorita de liderar como financiera es un proyecto a donde las pymes del sur del país, del sureste del país, puedan complementar sus insumos, los insumos de la cadena productiva que exportamos, aprovechando esta coyuntura. Y mi sueño dorado es volverlo macro para que realmente haya inversión extranjera que esté dispuesta a financiar esta complementariedad que creo que es súper rentable. El presidente hace dos días mostró los ingresos, el salario mexicano que está así, como todo, el producto interno bruto está así, el salario mexicano no está así, la productividad de México laboral está así, y tú ves cómo la China se fue así. Entonces hay una brecha que tenemos que aprovechar de competitividad y que además para que esta gente mejore su productividad y su nivel de ingresos y genere un verdadero mercado interno. Al principio de la plática decías, Patricia Armendariz, empresaria, decías que te habías ganado hasta acusaciones de palera. Y te pregunto, entre tus colegas empresarios, ¿qué te dicen? ¿Te ven como la oveja negra, como que no estás en la línea de las críticas tan duras y ácidas que muchos empresarios le hacen al gobierno del presidente López Obrador? Yo no he recibido nunca de los grandes empresarios que me jacto de conocer y de ser amiga o conocida al menos, una crítica por apoyar a ese presidente. Más aún, yo enfatizo que la gente que llevó al presidente a Estados Unidos fueron empresarios amigos. Los vi con él, hizo no con él. Es gente comprometida con México y el presidente nos presentó como empresarios con carácter social. O sea, la verdad es que fuimos un grupo de gente que nos identificamos como gente que le está invirtiendo a México, como es el caso mío, como es el caso del ingeniero Slim, como es el caso de Carlos Bremer, como es el caso del sector turismo de Vidanta. Todo mundo está apostando por México y dejaríamos de ser empresarios si no lo hiciéramos. O sea, ¿a dónde sabemos hacer dinero a los empresarios mexicanos? En México. Y tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos van presentando. El dinero es muy sabio, va a donde hay rentabilidad. Es absurdo, perdón, adoptar posiciones políticas de que si el gobierno no nos subsidia la nómina y si el gobierno no nos da esto, el gobierno no está apoyando a México. Verdaderamente son posiciones políticas que deben de desaparecer. Los empresarios mexicanos tenemos que ir con lo que hay ahorita en el país, que es el desarrollo del mercado interno. ¿Piensas que faltaron nombres clave importantes en esa delegación de empresarios? Pienso en apellidos Larrea, Baileres, otros directivos de bancos. ¿Qué piensas? Yo creo que hay empresarios extraordinarios, pero la verdad, la verdad, lo que yo me di cuenta y también lo celebré con júbilo, es que los dos llevaron a sus amigos empresarios, a los que los están apostando por ellos. Me sentí muy privilegiada de que el presidente me dijera como alguien que está apostando por este régimen. Es decir, a ver, para no interpretar mal tus palabras, Patricia, ¿fueron los amigos de este gobierno los que asistieron a esa cena? Mira, yo creo que el 99% del empresariado mexicano, con toda la razón, está que paga por ver ante un nuevo régimen que no sabe para dónde. No sabe si el presidente mañana va a salir con que te aumenta los impuestos, no sabe si el tango que está bailando les va a gustar para invertir. Hay una incertidumbre terrible con lo que ha hecho la parte del sector energético, con la parte del nuevo aeropuerto, con la parte de la ancillería de Dos Bocas. Todos están, nadie está peleado con su dinero. Todos están como, a ver, ¿quién sabe qué va a pasar? Y es perfectamente justificable para el sector privado estar así. Y yo creo que ese 1% somos un grupito de gente que dice, estoy de acuerdo con las políticas, voy por México y voy a apoyar ese régimen, abiertamente, como lo he hecho yo y como lo ha hecho, por ejemplo, Carlos Jan González, el año pasado en la convención de Banorte, soy consejera de Banorte, por ejemplo. Dijo, señor presidente, estamos con la 4T. ¿Quién se ha atrevido a decirlo? O como Carlos Bremer, mi compañerísimo de Shark Tank, que va y dice, yo invierto en esta casa que estás vendiendo de este señor para los deportistas de México. Entonces, nos tiene como muy identificados, o el ingeniero Slim, que le entró al Tren Maya, y que le va a entrar a la parte de los gasoductos. O sea, es gente que dice, yo voy. Bernardo Gómez, Ricardo Salinas Pliego. Bernardo Gómez, Ricardo Salinas, todos ellos, es gente que está apostando por México, incluida yo. Ese grupo de amigos que estuvo, que está apoyando al presidente López Obrador, igual tendrá retribución económica en sus negocios. No, la verdad es que es otra cosa que hay crisis en México que se deben desbaratar. Todo el mundo en las redes me ataca y me dice, ya tienes hueso, te van a dar, te van a dar negocio. Yo no estoy teniendo ni hueso ni negocio de esta presidencia. Estoy confiando en que es un régimen en el que creo. Y todos los demás están así. Están confiando en México y es una actitud muy valiente, perdóname. El compadre del propio presidente, Miguel Rincón, estuvo en esa delegación. ¿Estaba en ese nivel como para asistir a esa reunión? Por supuesto, porque Miguel está invirtiendo en Estados Unidos. Es el anverso de la moneda. Papelerías en Estados Unidos. Daniel Chávez, el dirigente, el director y dueño del grupo Vidanta. Por supuesto. Hotelero, grupo turístico, supervisión. Ahora, si hablas de tamaños de negocio, la que menos debía haber ido fui yo. O sea, me explicó. O sea, desafortunadamente no ha habido mujeres. El empresario en general, hombre y mujer, no es de reflectores, no es de... Y yo he salido a defender las cosas como empresaria, de decir, señores, hay que invertir en México ahorita. Y lo necesitamos, ¿sabes? Necesitamos confianza en México ahorita. Entonces salgo, trato de desmentir a Bloomberg, trato de desmentir a las calificadoras, porque soy economista, con doctorado en economía, perdón, y entonces sí me meto a trabajar y hacer análisis y defender lo que estoy viendo que está haciéndose bien. Aunque también había otras mujeres que podrían haber sido invitadas, Patricia. Está Eva Gonda, accionista de FEMSA. Está Asunción Arumburu Zavala. No, bueno, o sea, a ver, hay empresarias mexicanas 20 veces superiores a mí, no en términos nada más de rentabilidad de sus empresas, de tamaño de sus empresas. Es un éxito de mujeres, pero son como, ¿cómo te puedo decir? El empresario mexicano y empresaria mexicana son discretos. La única chismosa soy yo porque fui funcionaria pública y sé cuando hay que apoyar a un país desde el punto de vista público. Es un discreto. ¿Crees Patricia? Te lo pongo al revés. Te lo pongo al revés. En Shark Tank me buscaron porque las mujeres mexicanas superioresísimas en éxito dijeron, no, no, yo no soy pública. Como yo soy figura pública, pues a mí yo no le tengo miedo. ¿Te sientes contenta de todo lo que has vivido en estos días después de aquella noche y tus fotografías y los mensajes que pusiste? Ha sido una etapa plena. Me siento sorprendida. No fui a buscar respectores. Me siento sorprendida que la gente haya agradecido tanto que yo les enseñara el cuarto de adentro. Me siento sorprendida. Nunca en mi vida había dado tantas entrevistas como ahora. Me siento vulnerable. Me han atacado mucho por la parte del protocolo, que me quité los zapatos, que no debía haber tomado fotografías, que hubo incluso gente adentro que se quejó. Pero la verdad, yo ya hice mi tarea. Ya chequé con cancillería. Ya chequé con presidencia. Ya chequé con presidencia de Estados Unidos. Me dijeron, para nada, para nada, para nada. Es la época de las redes sociales. Patricia Armendariz, ¿sientes que el momento que está viviendo México es tan grave, tan peligroso como algunos análisis y algunos comentaristas lo señalan, en que estamos en una situación económica realmente muy grave o están exagerados esos análisis? Yo siento que todo el mundo, fíjate que te quiero confesar una cosa. Hoy es mi cumpleaños. Ah, muy bien. Bueno, pues felicidades. Y he estado llorona todo el día. ¿Por qué? Y he dicho, hay mucho que agradecerme, mis nietos, no solo a ver los rejitos de mis nietos, para mí es verdaderamente de agradecer. Mis hermanos, el amor de mis hermanos, el amor de mis hijas. Pero he estado llorona por el mundo, ¿sabes? El tamaño de esta cosa no tiene fin. Ya hay dobles, dobles, este, pandemias, resurgimientos. ¿A dónde vamos a salir? Yo escribí un libro que se llama Crisis, que dije, no, hombre, en tres meses, y durante estos tres meses, haz esto y esto y esto. Tengo que volver a revisarlo y decir, señores, me equivoqué, ya no son tres meses, puede ser un año o más, o no lo sabemos. Entonces, la incertidumbre de todo el mundo es impresionante. Y lo de México es un doble clavado, porque es un señor que está haciendo políticas inéditas que generan incertidumbre adicional a el COVID. Entonces, sí, México está viviendo un momento muy delicado. ¿Tiempo de llorar todos? No, no, tiempo de ser fuertes, tiempo de epopeyas humanas, tiempo de ver películas como el Titanic, de epopeyas humanas, porque es lo que va a necesitar esa pandemia, una epopeya humana que al final de cuentas nos incluye a todos y a cada uno de los seres humanos. Para lo cual, entre otras cosas, sería muy importante tener unidad, unidad nacional. ¿Crees que la hay o, por el contrario, estamos muy desunidos, Patricio? No, tú lo sabes. O sea, venimos de una confrontación de decir, no me toques, y el otro también diciendo, no me toques, y adoptando posturas políticas, ahorita están amarrando navajas que Trump volvió al muro. El señor Trump lo que dijo fue, hay cuestiones allá afuera y hay coincidencias. Y lo que debemos de buscar en México también es coincidencias. Yo no me canso de decirlo. Todos tenemos la razón cuando hay unidad y diálogo. Todos. Hay cabida para la razón de todo el mundo. Y no vamos a cansar de estarlo publicando. Patricia, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada en este día de tu cumpleaños. Te felicitamos, que te la pases muy bien con tus seres queridos. Muchas gracias. Gracias. Y además, bueno, que sigan los éxitos, porque finalmente tuviste éxito como cronista, como difusora, como comunicadora. Así hayan sido unas solas horas, pero a tu faceta de empresaria y de impulsar pequeñas empresas y todo lo que has estado haciendo. Bueno, pues agregaste un galón más a tu charretera, a tu blusa de combate. Yo nunca voy a competir con ustedes. Ustedes son los profesionales de las noticias. No, 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 para nada. Esto fue un chiripazo. Bueno, pues un chiripazo que vale y que lo disfrutes en este día. Y te agradecemos mucho la oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Muchas gracias por darme voz. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Gracias.